Amigos, ya estamos en la tilorina. Sí, señor. Ya puedes lanzarte, Tony. Venga. Aquí lo ves. ¡Qué bonito! Sí, señor. ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien. ¡Joder, tío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Madre mía, tío! ¿Te ha molado la velocidad? ¡Hostia, tío! ¿Te has dado con el casco o qué? ¡Joder! Bueno, chicos, pues ya lo veis. Aquí tenemos el péndulo, el contrapeso. Vamos a hacer traer de nuevo la... la tilorina. Y ahí tienes la caída. Ni más ni menos. ¡Cárate, lorito! ¡Vela aquí!